¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invito a bailar esta rinca cumbia Que se baila y se goza con un ritmo sensacional Que a toda la raza poblana ya está bailando Que la cumbia ha llegado es para disfrutar Para toda la racita en Tulpepec, Estado de México ¡Cumbia! Chiquita hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.